Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, Cartoon Cat ha aparecido en mi GTA V Pero te voy a dar un consejo, para que Cartoon Cat no aparezca debajo de tu cama Tienes que darle un like a este video, estar suscrito ahora mismo Y sin más que decir, tenemos que cazar a Cartoon Cat el día de hoy Miren donde me encuentro en este momento, aquí no se encuentra Cartoon Cat Lo he estado buscando infinitamente por todos los lados de GTA V O sea, ha sido una locura, ¿sabes algo? Oh, tómala, ¿qué onda? Puede que él sea Cartoon Cat, no lo sé Hasta que sepamos realmente quién es, o sea, puede ser cualquier persona Yo me voy de aquí, o sea, me voy de aquí Esa bici no sirve, me acabo de perder la puerta Bueno, regresamos a la seriedad del video Vamos a ir a una pequeña fiesta que nos han invitado hoy en la noche de especial Halloween Y vamos a ver qué sucede Vean el día cómo está, o sea, no tengo una puerta ¿Qué pasa? Es que el señor que golpeé atrás, yo pensé que era Cartoon Cat, o sea, puede ser Dicen que se transforma en persona, no sé qué tan cierto sea eso Pero vean, el día de hoy está naranja, está lloviendo, está raro Es Halloween aquí en GTA V Sí, ¿estoy en la lista? Ok Vean esto, es Terminator ¿Qué onda con esto? Está súper temática la fiesta, o sea, está súper loca Ok, es el Joker, vean esto Ahorita les voy a enseñar a toda la gente que vino Puro famoso Vamos a ver ¿What? Todo bien, señores Vean esto Se encuentran todas las celebridades del GTA V Es una locura Y el pisto nunca falta, ¿verdad? Vean, todo esto es una fiesta temática Después de ese tipo de que escapó de la cárcel Hablando con el poli Aquí está el Tito Michael ¿Qué onda, Michael? Vean esto El de Breaking Bad ¿Qué onda? La verdad, esto está súper loco Vean la vista Vean, aquí está la muerte con varias tumbas Espera, espera ¿Qué pasó? Se acaba de ir la luz No me digas No me digas que Cartoon Cat está en la casa Eh, no, no, no puede ser No puede ser No, 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 no sé por qué me da risa Ok, ok ¿Esa señora cayó? ¿Ese señor también cayó? ¿Dónde están los demás? ¿Será que se los ha llevado? ¿Será que Cartoon Cat ha salido de la habitación? Esperen En la parte de arriba ¿Vieron algo extraño ustedes? Yo la verdad no vi nada extraño No puedo, no puedo creerlo No tengo miedo Tengo miedo Ok, ok Todo normal Todo tranquilo Todo bien No se ve nada La ropa está colgadita Ok Ok ¿Sabe lo más raro? Que no hay ningún rastro de sangre Simplemente se ven caídos ¿Qué habrá pasado con Trevor? No está No manches No, aquí no hay nada Vean, está todo solo ¿What? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Eh! La señora El señor Ok, 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 ok La mayoría han caído Esperen Había una parte donde había más gente Que era en la cocina Vamos a ver si todos siguen ahí Creo que no, eh Hitman ha caído No puedo creerlo El Tito Michael Aquí sigue prácticamente todo No lo puedo creer No lo puedo creer Ok, vean esto No lo puedo creer Cartoon Cat Ha acabado con todos los que estaban en esta casa Se escuchan gritos Se escuchan gritos No lo puedo creer No lo puedo creer No se ve prácticamente nada Está todo oscuro Vean Solamente me puedo manejar con una linterna Y de los tipos que andaban en las nubes Ese sigue vivo ¿Será que había visto algo? No lo sé Pero hay que seguir atentos, eh Cartoon Cat puede estar en cualquier lugar de la casa Vean esto, o sea Voy a subir otra vez Voy a subir No sé si arriba Puede que haya estado En la parte de arriba se escuchan algunos gritos Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok, aquí ya estábamos anteriormente ¿Qué? Me acaba de asustar ese grito Me acaba de asustar Ese grito Pero muy feo Pero muy feo ¿Qué? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? No manches La electricidad ha vuelto Perfecto, perfecto Sigamos buscando Ok, ok, ok Perfecto, no Creo que Cartoon Cat No está aquí Se escuchan gritos y todo Pero creo que Cartoon Cat No está en la zona Vean Ya investigué todo Señor ¿Algo ha visto usted? No, este señor Anda en las nubes No lo puedo creer Cartoon Cat Acaba de acabar Con todos En la casa Y aún se siguen escuchando gritos Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí, hermano Ey, ¿por qué estoy acá arriba? No lo puedo creer Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Dejen Verifico todo Todo, todo, todo Porque esto No se me hace algo normal ¿Saben? Esto se ve sospechoso Voy a intentar subir por aquí Vamos a ver Si Cartoon Cat Está acá arriba Tal vez vino a la azotea No manches Ahí está Ahí está Por primera vez Veo a Cartoon Cat En GTA 5 No lo puedo creer Por fin he encontrado A quien acabó Con todos los de la fiesta Vamos, Cartoon Cat Esto se ha acabado Oh Ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Cartoon Cat Se acaba de levantar No lo puedo creer No manches No manches Ok, ok Ahí está Lo voy a enfrentar Vamos Vamos Puede que sea mi momento Supuestamente Yo ya había acabado con él Y ahora resulta Que Cartoon Cat Ha vuelto No manches Le estoy metiendo una madriza Súper buena Me voy de aquí Me voy de aquí Cartoon Cat No sé si tenga poderes Pero lo que me acabo de dar cuenta Es que este tipo No se tienta el corazón Acabo con prácticamente Casi toda una fiesta De seguro los demás Eran impostores Mamá Ayuda Ok, ok Atentos Está súper feo el día O sea Eso está muy, muy, muy raro Cartoon Cat Puede estar En cualquier lugar No sé por qué rayos Me trajo esta casa O sea Estamos en una fiesta Y luego Llegamos Aquí Ahí está Ahí está Cartoon Cat No Déjame en paz Será que tengo alguna Oh, sí Tengo un arma Epa Epa ¿A dónde hermano? ¿A dónde? No que no hermanito No que no Déjese venir Déjese venir Vean esto Se de tu Me está viendo fijamente No puedo creerlo A donde mire Los ojos Voltean A donde me mueva Cartoon Cat Me está viendo No sé Qué vaya a hacer De Franky No sé por qué Aparecí en esta casa Pero mi trabajo Va a ser acabar Con Cartoon Cat Imposible 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 Me está siguiendo otra vez No lo puedo creer No puedo gritar mucho Porque saben Qué hora es ahorita Son las 3 De la mañana Y tal vez Cartoon Cat Está detrás De mi silla Y no No, no No quiero voltear No quiero voltear ¿Dónde está Cartoon Cat? No 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 8 Vamos 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 Adiós Cartoon Cat Es tu final Hermano Es tu final Ok Creo que he acabado Con él No Negativo Sigue más vivo Que nunca Sigue más vivo Que nunca Mi única fuente Para guiarme Es mi linterna Y Cartoon Cat Viene detrás De mi Me había dado cuenta De dónde estaba Corre Frankie Corre Eso es una Eso es Cartoon Cat Y esto es una cuatrimoto Ok Perfecto Perfecto Vamos 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 Adiós Cartoon Cat Adiós Adiós No manches Ni siquiera tiene luz La cuatrimoto Eso es increíble Adiós Cartoon Cat Hasta siempre hermano Me he movido bastante Y creo que he perdido A Cartoon Cat No estoy muy seguro No Ahí viene Sigue corriendo Se está yendo Cartoon Cat Está huyendo Creo que es el momento Creo que he acabado Con él Acabé con Cartoon Cat Déjenme regresar Le acabo de dar A Cartoon Cat Voy a regresar A ver Si sigue vivo O de plano Ya no está ahí Vamos a ver En qué terminó esto Creo que Cartoon Cat Ya no está aquí No Vean esto Lo he logrado Eh Acabado Con Cartoon Cat Él estaba aquí ¿Recuerdan? Él estaba precisamente aquí De hecho aquí está su Su charquito y todo Wow No lo puedo creer aún Lo he logrado Lo he logrado Estamos Donde iniciamos Así es Es una locura Y si tú quieres ver más videos Recuerda que mi nombre es Edgar Suscríbete al canal Compártelo con tus amigos Deja un grandísimo like Para atraer Y seguir investigando Cartoon Cat Y para que no te aparezca En tu casa Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.